Otra cajita, otro producto para analizar en hilodechollos.com. Esta vez tenemos una cosa muy interesante que a mucha gente le está llamando mucho la atención. ¿Esto qué viene a ser? Una dashboard camera, una dashcam que llamamos. Una cámara de grabación para el coche, pues para ir grabando en la parte frontal del coche por si tenemos cualquier accidente o cualquier cosa o queremos movernos por un sitio que nos gusta y queremos grabar, hacer una grabación de ese viaje, pues con esto de una forma disimulada, que es la ventaja de este modelo, podemos ir grabando todo nuestro recorrido. Ahora os cuento más características. De Augei, Augei tiene dos modelos de cámaras. Veis aquí modelo DR-02. El DR-01 ya le analizamos en otro vídeo, lo podéis buscar ahí en el canal, que seguro que lo encontráis. Es algo más pequeño y parece más una cámara. Esto está pensado para que sea más disimulado. Os cuento la idea. Vamos a hacer el unboxing. Veis que chulo, aunque siempre lo prepara muy bien. Tenemos esta tapita y aquí viene lo que es la cámara, que casi no pesa. Aquí la tenemos, tiene una pantalla LCD, pues para ver lo que va grabando. Y aquí lo que sería la cámara, que la podemos mover a nuestro gusto. Y con esto es donde la vamos a pegar en el cristal, para que quede ahí inabomible. ¿Qué más cositas? Viene por aquí en el lateral lo de la tarjeta microSD, para guardar aquí los vídeos. Esto es de ventilación. Veis que tiene un micrófono para ir guardando el audio. Por este otro lateral, pues tiene la R de reset, para resetear el dispositivo, para meter aquí un palillo o lo que sea. Eso, bueno, es para casos raros, si se os queda bloqueado. Y por aquí, por el frontal, pues distintos botones, que luego la ponemos en un coche. Os meto a continuación el vídeo del coche para que lo veáis, porque aquí en una casa no podemos enchufarla. Bueno, podemos hacer una prueba, mejor dicho. ¿Qué más? Viene en la caja. Pues nada, viene aquí esta goma protectora, el manual, que es bastante interesante. Vamos a ver el que lo quiera leer, que lo lea. Yo le pongo aquí el manual y que le pause el vídeo. Y aquí entra GPS, salida de audio, puerto mini USB, no es micro, es mini. Trae un cable, ahora lo vemos. Viene aquí los distintos tipos de grabación. Graba en HD, 1080p a 30 frames por segundo, a 720 a 60 frames por segundo, para grabar vídeos, pues oye, con más a cámara lenta, luego podéis hacer el efecto, lo que queráis. La lente es de 170 grados, un gran angular. El sensor es un Sony, para que veáis que no es un sensor cutre, sino que es una marca buena. Los vídeos son buenos, ¿eh? ¿Qué más? Aquí los tipos de botones, grabación de emergencia, ahí el que lo quiera leer, que pause el vídeo y que haga zoom. Grabación de audio, cuidado del producto y todo esto. Pues muy bien, vamos a ver qué más tenemos. La tarjeta de garantía de OK, ahí la tenéis, y aquí vienen muchas cosillas. Entre otras, un pedazo de cable micro USB. Este cable solo es para recargar la cámara, o sea, no vale para pasar datos al ordenador. ¿Veis? Es súper largo, para poderle esconder en vuestro coche. Yo tengo el otro, el del modelo 1, en mi coche colocado, y le he escondido por las ranuras del coche, para que no se vea, y al final queda muy chulo. Por aquí viene un pequeño cargador para el coche, que nos viene muy bien. Aparte de para la cámara, podemos cargar nuestro móvil, o lo que sea. Y es un cargador con dos tomas, si no fallo, aquí las tenemos, dos tomas USB. O sea, ya de por sí tenemos un cargador. Si queréis un cargador para el coche, no lo compréis, que ya os viene con esto. ¿Qué más viene? Vienen aquí un montoncito de pinzas, que esto está muy bien. Esto es lo que he conseguido yo, organizar mi coche con esto. Esto es para ir colocando el cable alrededor del coche. Entonces lo pegáis, se adhiere muy bien, no se despega, y con esta pinza vais metiendo el cable por aquí abajo, y lo podéis ir bordeando, o lo que queráis. Hay un montón. Bien, esto aquí lo vamos a dejar a un lado, porque aquí no lo voy a instalar. ¿Qué más viene? Vienen distintas pegatinas. Esto sería el soporte, que hay que pegarlo, veis aquí a la vuelta, la pegatina 3M, para pegarlo en el cristal frontal de vuestro coche. Y entonces esto luego se engancha por aquí, y ya tenéis la cámara montada. Entonces, como esto se pega al frontal de vuestro coche, queda muy disimulada la cámara. Una de las características que te la venden es para que la pongas delante del espejo retrovisor frontal, y no se aprecia, la gente desde fuera igual no nota que esto es una cámara. Puede parecer otra cosa. Por eso tiene esta forma tan curiosa. En cambio, el modelo 1 sí que se ve que es una cámara, que ahí hay una cámara. Esto es más disimulado. Para gente que no le gusta ir, que parece que vas grabando con la cámara, pues esto queda muchísimo más disimulado. ¿Y qué más trae por aquí? Y trae pegatinas de recambio. Un par de pegatinas, por si oye, cambiáis de coche o lo que sea, que podáis poner esta base, quitáis esta pegatina aquí y lo ponéis en otro coche. Ni más ni menos. Y así en la caja no trae nada más. Voy a enchufarle aquí a una batería que tenemos, para que veáis la pantalla que tiene, las características y demás. Pues ya tengo aquí la batería. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba de campo? Antes de ponerlo en el coche, lo enchufo por aquí, le doy al botoncito, es una batería de OK portátil, y a través del cable que trae, le llega corriente. ¿Veis ahí el LED rojo? Entonces la cosa es que cuando yo entro al coche y enciendo el coche, si lo tenéis conectado, se enciende automáticamente. Me dice que meta una tarjeta SD. Bueno, no es problema. De momento, no interesa. ¿Veis que tiene aquí el panel de configuración? Nos metemos aquí en opciones. Esto está en inglés. No hay ningún problema, porque una de las opciones, que vendrá por aquí. LANGUAGE ESPAÑOL. Ya lo tenemos en español. Perfectamente. Entonces, ¿qué opciones tiene? Resolución. Veis aquí los distintos tipos de resolución. 1080, 720, VGA, que es lo peor. Bueno, y VGA 640 por 400 es lo más bajo. Realmente el problema de grabar estas resoluciones es que luego igual no se ven ni las placas de matrícula. O sea, que si tenéis un accidente, poco vais a demostrar con esto. Grabación continua. Estos son los vídeos de qué tamaño queremos que sean los vídeos. De 3, de 5, de 10 minutos. Fecha y hora. Bueno, configuráis la fecha y la hora. Este viene mal configurado, pero porque lo he desconectado. ¿Qué más? Impresión de la fecha. Esto es para que en los vídeos salga en la parte de abajo de la derecha, pues qué fecha y qué hora es ese vídeo. Si hay un accidente, para demostrar que fue tal día a tal hora. ¿Qué más cosillas por aquí? Audio de registro. Si queréis que grabe el audio o que no lo grabe, aquí por predefinido está apagado. El audio realmente para qué le queréis grabar. Para oiros a vosotros mismos no hace falta. Sonido VIP es para que suene mientras me muevo por los menús. Por ejemplo, le voy a apagar y ya no suena. Exposición. Esto es el brillo del vídeo. Podemos cambiar la exposición como una cámara de fotos. Frecuencia. Los 50 o 60 hercios. Esto depende si vivís en Estados Unidos o en Europa por la frecuencia de las bombillas. No me acuerdo exactamente. Me parece que en Europa lo tenemos que poner a 50 hercios para que no se vea un parpadeo en los vídeos, unas líneas que suben y bajan. Sobre todo por la noche. ¿Qué más? Unidad de velocidad, kilómetros por hora o millas por hora. Esto es para ponerle el GPS que tiene por aquí un conector que podéis enchufar una antena GPS que venden a mayores y eso sacará el tema de vuestra velocidad. Acelerómetro. Esto es para que cuando haya un frenazo en seco, tiene unos sensores. Entonces, esto va grabando vídeo de continuo. Pero si detecta que ha habido de repente un frenazo, ese trozo de vídeo le guarda en otra carpeta y así no se sobreescribe, no se borra. Digamos que es como para detectar que si hay un accidente, que ese trozo quede bien registrado. ¿Qué más? Modo de la televisión, PAL o NTCS, que esto, bueno, os da igual. Ponedlo en PAL, que es el tema europeo. NTCS es NTSC, es para Estados Unidos. El idioma, lo de antes. El protector de pantalla, pues que se apague cuando está grabando, que se apague y ya está. Total. Detección de movimiento para que se ponga a grabar cuando detecta que algo se mueve. Podéis grabar tailapses con esto. O sea, lo ponéis, hacéis un viaje y luego os pega un pequeño vídeo, os lo genera él automáticamente, pues del movimiento de las nubes, de los coches, está muy chulo. Eso es más tema visual que tema legal. Formatear la tarjeta. Pues muy bien, me dice que si quiero formatear la tarjeta, pero como no hay tarjeta, no vale para nada. Que me avise de formatear la tarjeta cada X días. Total, esto va grabando vídeos de continuo. Y esto para dejarlo todo de fábrica. Y bueno, la versión esa que tenéis ahí. Igual si buscáis por internet se podrá actualizar el firmware y demás. No he mirado, sinceramente. Y nada, aquí están las opciones. Como no tengo tarjeta metida, ya meteré una, pues no podemos hacer nada realmente. Porque no podemos reproducir, no podemos grabar, no podemos nada de nada. Así que lo voy a enchufar al coche y os voy a meter otro vídeo de cómo funciona y cómo es la calidad de imagen de esta Dashcam en vuestro coche. Así que venga, a seguir el vídeo. Hasta luego. Y aquí la tenemos. La cámara, la Dashcam instalada. La veis aquí. Está en esa esquinilla. Se puede pegar donde vosotros queráis. ¿Por qué tiene ese diseño? Porque la característica de esta cámara es que sea muy disimulada. Desde fuera, pues se nota muy poco que ahí hay una cámara. Parece algo complemento del retrovisor y demás. Yo lo he puesto ahí de manera temporal. Lo podéis poner un poco más escondido, por aquí debajo del retrovisor o en un sitio donde vosotros lo veáis bien para ponerlo. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Pues muy fácil. Si yo cojo y arranco el coche, directamente, según le llega corriente eléctrica, para que veáis, se va a poner el solito, ya solita, a funcionar. Por cierto, tengo que darle al botón de arrancar el coche, que si no, dice él. Y ahí se enciende una lucecita, lo tengo enchufado al mechero. Vamos a ver si se enciende o igual es que el enchufado mal. Esto va a la toma de mechero. ¿Veis? Este cable le tengo por aquí y yo tengo el cable escondido por aquí. ¿Veis? Esa arandela va subiendo por esa pared hasta ahí. Ahí está funcionando la cámara. ¿Veis cómo se ve el parque de delante? Ya tengo la tarjeta metida, ya sale todo ahí. Entonces, esto ya va grabando vídeo. De por sí solo ya lleva 18 segundos de grabación. En Full HD 1080 y poco más. Podéis configurar que grabe el audio. Podéis decir que no, que no grabe el audio, que solo vídeo. Podéis decirle más brillo, menos brillo en tema de oscuridad por la noche. Podéis poner aquí la toma de antena, una toma auxiliar de audio. Podéis meterle varias configuraciones. Esto ya a gusto de cada uno. Y deciros que eso, que queda muy disimulada, que no llama mucho la atención para ser una cámara. Hoy en día hay muchos coches que en esta parte frontal tienen herramientas, instrumentos y puede parecer otra cosa. Y nada, ahora os pongo un vídeo de cómo queda la grabación. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dale a like, a like sin miedo. Venga, ahora os enseño cómo graba esta pequeña dashcam. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.